imagínense un hijo tiene 6 años un hijo tiene 6 años y el tiene que lavar su plato solo ya sabe yo no le voy a lavar nada el lo tiene que hacer bien muchachos vamos si se puede es cuestión solamente de actitud vamos a ver el resultado del jueces número 0 número 15 secundaria es curso de álgebra lineal muy bien su compañera que tiene mayor puntaje de ticona con 20 ojo participen si yo les pregunto y no me responden ya saben cuáles son las consecuencias parraga y coronado 18 por el porcentaje ojo luego 17 serna 16 bruno narváez bruno narváez crisanto gonzález 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 y sánchez son los que tienen 16 y vamos a comenzar ya con la clase vamos a comenzar con la cámara encendida dos personas con la cámara encendida nada más ahí está muy bien vamos a ver el tema del día de hoy funciones 3 álgebra quinto año secundario profesor Néstor S.A. Mati Benavides o sea yo y me piden en este caso lo siguiente dada la función real definida por f de x igual a x entre valor absoluto de x más x más valor absoluto de x entre x determina el cardinal del rango muy bien entonces esa función va a tener diferentes valores dependiendo de que asigne yo para el dominio o sea la voy a componer en dos partes porque hay un valor que no está definido vamos a ver vamos a hacer un análisis de la función f de x primero cuando x vamos a ver primera condición si x es mayor que 0 si x es mayor que 0 me va a crear la función definida de esta forma el valor absoluto de un número positivo que es por ejemplo valor absoluto de 4 ¿cuánto es? ¿cuánto es el valor absoluto de 4? solamente veo dos personas con la cámara encendida 3 2 ¿cuál es el valor absoluto de 4? 4 claro claro el valor absoluto de 100 es 100 entonces en la primera parte si x toma un valor positivo el valor absoluto de un número sale lo mismo es decir me va a quedar x entre x más x entre x mira el valor absoluto de un positivo sale lo mismo ah ya como es el valor absoluto de x sale x y como es el valor absoluto de x acá también sale x x entre x ¿cuánto es? gracias ¿cuánto es x entre x? x entre x es x ¿están seguros? 1 es 1 claro porque dos números diferentes dos números iguales divididos te va a salir 1 siempre y cuando sea mayor bueno sea diferente de 0 obviamente ¿no? el resultado te va a dar 1 divido x entre x me da 1 y en el otro x entre x también me da 1 1 más 1 ¿cuánto es? 1 más 1 es 2 muy bien o sea en todo este caso me va a salir 2 vamos a ponerlo más ordenadito x entre x más x entre x me saldría 1 y 1 más 1 me da como resultado 2 muy bien si x es igual a 0 esa función no está definida porque el denominador no puede ser 0 no está definida muy bien en el tercer caso si x es menor que 0 a ver el valor absoluto de menos 8 ¿cuánto es? 8 8 valor absoluto de menos 17 ¿cuánto es? 17 o sea sale lo mismo pero con signo cambiado se dan cuenta el negativo se convierte en positivo o sea sale con signo cambiado en este caso ¿cómo lo pondríamos? x entre menos x ¿por qué razón? porque el x es negativo y si le agrego un signo menos se convierte en positivo se dan cuenta que cuando tengo un negativo y saco valor absoluto sale lo mismo pero con signo cambiado ¿ya ven? si le saco valor absoluto a x me da menos x para los casos que sea negativo más x entre bueno valor absoluto de x cuando es negativo sería menos x entre x muy bien entonces si dividimos eso 1 entre menos 1 ¿cuánto es? 1 entre menos 1 perdón x entre menos x ¿cuánto sale? ¿cuánto? menos 2 menos 1 y en el otro menos x entre x ¿qué me da? gracias así es menos x entre x ¿cuánto es? menos 1 menos 1 menos 1 ¿cuánto me da como resultado? menos 2 menos 2 ya está ese sería el resultado para ese caso entonces ¿qué quiere decir? que cuando x es mayor que 0 la función toma el valor de 2 cuando x es menor que 0 la función toma el valor de menos 2 entonces ¿cuáles serían los elementos del rango? decimos por lo tanto el rango de la función tiene solamente dos elementos o bien sale menos 2 o bien sale 2 ¿cuántos elementos tiene el rango? claro el número de elementos del rango de la función sería 2 solamente el menos 2 y el 2 la respuesta sería la letra c dos elementos tienen el rango de la función muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? rando ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? por ahora por ahora no hay preguntas muy 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 a ver me dice number 7 number 7 hay el mínimo valor de f de x igual a x cuadrado más 2x ya claramente esa función de ahí es una parábola porque es cuadrática entonces yo más o menos tengo que hacer un bosquejo como para saber si voy a llegar a un mínimo o no porque hay casos que no tiene mínimo y ninguno se mata haciendo y al final no le sale nada ah ya, como es un x cuadrado quiere decir y es positivo quiere decir que la parábola va para arriba entonces más o menos sería algo así vamos a ver la curvita algo así sería mi parábola que quiere decir desde acá va a haber un punto justamente donde se va a encontrar el mínimo en el vértice h,k se encuentra el mínimo valor entonces aquí vamos a encontrar justamente el mínimo valor que puede tomar entonces para ello tengo que hacer encontrar el vértice de esa parábola entonces vamos a ver f de x es igual x cuadrado más 2x y acá colocamos 1 y 0 muy bien vamos a identificar los valores de a,b,c ¿cuáles son los valores de a,b,c? ¿cuánto vale a, cuánto vale b ¿cuánto vale c? clase pasada 1,2 y 0 muy bien muy bien 1,2 y 0 hasta ahí vamos bien entonces vamos allá primero el h hallamos el h el h es menos b sobre 2a lo vamos a reemplazar de acuerdo a los valores b vale 2 muy bien va a menos 2 y a vale 1 ¿cuánto sale menos 2 entre 2 por 1? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? menos 1 menos 1 entonces el h vale menos 1 pero como me están pidiendo el mínimo valor de la función yo no quiero h porque acuérdense que el h está relacionado con el x ¿no? el h está relacionado ¿con quién? con el x vamos a ponerlo así el h está relacionado con el x y el k está relacionado con el f de x como me piden el mínimo valor de la función entonces tengo que hallar el f de x o sea k en otras palabras muy bien ahora vamos a hallar k ¿cómo se hay acá? es el f de h pero el f de h ¿a qué es igual? vamos a escribir toda la función cuadrática como la tenemos ahí ya está como h vale menos 1 lo vamos a reemplazar acá menos 1 y menos 1 muy bien operamos menos 1 al cuadrado ¿cuánto es? 1 más por menos menos 2 por 1 2 ¿cuánto es 1 menos 2? 1 1 ¿seguros? menos 1 menos 1 por lo tanto decimos entonces k es igual a menos 1 y eso es lo que te pedían ayer el mínimo valor de la función f de x que es k vamos a poner claro pues f de x que en sí toma valor de k vale cuánto menos 1 y ese sería el mínimo valor la referencia sería la letra a le voy a dar a menos 1 y así es como se calcula ese tipo de ejercicios entonces tienes que hallar el vértice el vértice ¿sí? hallamos el vértice y con eso conseguimos el resultado muy bien ¿hay alguna pregunta sobre la solución? ¿alguna pregunta? por ahora no voy a volver a explicar dinero a ver ¿ha estado atenta? ¿kikona? ya primer lugar si tengo yo una función como esta de acá cuadrática donde este primer término es positivo porque acá tengo x cuadrado positivo la gráfica de la función cuadrática es una parábola es como una curva como esta y esta curvita de acá y esa curvita de acá me va a arrojar un valor mínimo ¿por qué? porque se encuentra abajo ¿no? ese valor mínimo vendría a ser el vértice el vértice de esa parábola entonces h vendría a ser identificado como la componente x mientras k vendría a ser como la componente f de x muy bien acá tengo la función x cuadrado más 2x ya está identificamos porque cuando no hay nada acá se supone que hay un 1 y como no hay nada después el término independiente tiene que colocarle 0 identificamos los valores a es el el término bueno el coeficiente cuadrático que es 1 b sería el coeficiente del x 2 c vendría a ser el independiente 0 ya esto de acá h que es igual si yo quiero hallar el vértice de la parábola tengo que hacer esta formulita h es igual a menos b sobre 2a lo reemplazamos y obtuvimos menos 1 h es igual a menos 1 k es igual a f de h h vale menos 1 muy bien h vale menos 1 si lo reemplazamos aquí y el resultado me da menos 1 donde k vale menos 1 entonces como me están pidiendo el mínimo valor de f de x o sea de en otras palabras es k lo que yo tengo que hallar ¿cuánto vale k? menos 1 si eso lo vimos en la clase pasada vimos cuando teníamos una función cuadrática la función cuadrática es una parábola que puede ir para arriba o puede ir para abajo dependiendo ¿de qué? del término cuadrático si es positivo o si es negativo muy bien ¿alguna duda más? ninguna correcto correcto muy bien está bien que pidían sus dudas muchachos está bien si está bien que digan en qué parte no se entendió para que se les pueda dar la ayuda muy bien vamos a ver el siguiente vamos al siguiente número 8 me dice f de sea f ya tenemos f una función tal que f de x es diferente de 0 o sea no puede darte 0 eso es lo que te dice para todo x sea un a que pertenece a los reales que satisface que a menos 2 por f de x al cuadrado menos a cuadrado por f de x es igual al valor absoluto de f de x ya está para todo x determina el conjunto de valores de a que garantiza que la función sea acotada o sea que quiere decir que tenga un máximo valor o sea que haya un número que le dé un tope a la función que haya un número que le dé un tope eso significa que sea acotada tendremos que ver si tiene un máximo valor muy bien dice que es una función no nula que cumple con esa condición muy bien y acá me dice me dan un valor absoluto acá medio extraño del cual lo vamos a tener que descifrar en algún momento muy bien acá lo que tenemos que hacer es zafarlo en dos y poder ver que es lo que nos puede dar no es difícil ese problema pareciera que si pero no es tan difícil ya yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a colocarle en vez de f de x le voy a colocar y para que para comodidad para que no se me vea tan monstruoso el problema entonces voy a colocar valor absoluto de a menos dos por y al cuadrado en vez de f de x le voy a colocar y al cuadrado si en vez de f de x le coloco y y como es al cuadrado le coloco y al cuadrado muy bien dentro de 15 minutos a partir de ahora volvemos con la segunda parte de la clase viendo la solución de este ejercicio el cuadrado en vez de f de x